Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Bato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta traquetera No me diga que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi corazón, siento que se me acelera Mándete callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado, amigo Creen que me la creo, yo nomás me río Yo soy lo que traigo, él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente y un tiro Pero na, 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 na Pero na, 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 na Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto pura tontería La neta me vale macizo que vergas critican Si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado, todo seneno Soy mexicano, te orgullo, amor, neno Me marcan al fondo, que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando Llega, todo bien rayado, chamaco, que peca Me faltan tornillos, me faltan tuercas Hazme malas caras, te mando a la verga Y es que así estoy, no se porte culero Ya me cansé, dame todo tu dinero Ya les llopió, les cayó el mero, mero También goteras, traigo un aguacero No ponga perro para ese pendejo Haz un chimbo que yo ya no me dejo Siempre pa' delante Nunca paso, te cangrejo Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Dime la toni E E E W Ese es lefty papá La chispa cibo está en la casa San Luis Sonora Ey 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 Y va de nuevo mi Tony Somos la Santa Carnal Hey, G, W, Beats Oye, DJ Unique en los Scratches Desde la entrada, mi perro No saben quién soy, yo sí Oye, oye, dice Es el F, T, papá Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topa el poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero, pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba a gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque... Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Verde, marihuana, blanca, cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life todo el día, piéndala Pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrece a tu namazide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera El mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Encerrado en mi mundo de loquera Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No se cuanto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Abrázame Ya no más salud Encerrado en mi mundo de loquera Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Un amor que no me hace sentir mejor Un amor que no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó Oh, la vida que yo tenía Ya se esfumó Oh, y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Encerrado en mi mundo de loquera Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Salgamos y corramos allá afuera Amigos, cuento muy pocos Con una mano Guay, ¿dónde están? Pendejos vienen y van Son complicados contra la fan Que los cargo a pan y verga Y por lucido les quitaré el pan Está retumbando la bocinona Todo volumen por mi cantona Que andan hablando de mi persona Me vale verga gente mamona Que les incumbe Que yo ande a gusto Que me la paso Bien Agustín Saca canala Saca la hierba Saca la laira Y a que Martín Siempre volando Guay bien machín I like a coco La cocaín Soy date vera Siempre es así Siempre tumbado Nunca a Catrín Hay mucha gente Que no me quiere Hay otro puño Que por mi muere Yo preocupado Por mis deberes Que no me faltan Mis cuatro mujeres Mis niñas Mi vieja Y mi ma Mis carnales Y papá Los cuida Toda mi clica Y su camino De tanta maldad Que canto feo Que soy muy malo Que no les gusto Que hagan el palo Son pura envidia Yo solo jalo Siempre es derecho Yo no resbalo Oh 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 Así lo quiso Dios Oh 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 Como yo no hay dos Oh 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 Así lo quiso Dios Oh 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 Hoy ando al millón Llegaste las ganas Las que yo les tengo A la buena vida Nunca me detengo Juro voy por todo Lo coloso sostengo No me la hagas Porque yo me vengo A huevo que quiero Un chingo de dinero No me desespero Y nunca pongo perro Yo quiero de oro Y a nada de acero Póngase verga En mi pinche parcero Que ando bien borracho Y al pinche millón Chinga tu madre Tu pinche copión Quieres lo mío Copias mi sazón Para igualarlo Va a estar bien cabrón Si ando al millón Ando al millón Val pa' la verga Tu malillón Tienes envidia Pinche mamón A mi no me quema Yo soy el calor Soy pura lumbre ¿Quién me va a pagar? No hombre Te vas a quemar Veo como tiran patalean Que no pueden más Yo estoy tranquilo Con mi pluma Que voy a volar Toda mi gente volando acá arriba Son esa droga que quema saliva El barrio me quiere Siempre me motiva No necesito quien me las escriba Yo no me canso Y no descanso Yo no soy manso Tampoco canso Pues yo no transo Ve como avanzo Ahora con Jordan Y antes descalzo Oh, 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 oh Así lo quiso Dios Oh, 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 oh Como yo no hay dos Oh, 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 oh Así lo quiso Dios Oh, 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 oh Hoy ando al millón Oh, 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 oh Así lo quiso Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Como yo no hay dos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Así lo quiso Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hoy ando al millón Ey, yo, 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 yo La loquera Oye, Tony La chis masiva está en la casa, cabrones San Luis Sonora Es el Lefty, papá 6 Ya sabes quién soy o no Salgo a la calle con to mi bandón Soy mexicano, peraste cabrón Siempre con locos con puro pelón Ch є gamey banderón Salgo a la calle con to mi bandón Soy mexicano, peraste cabrón Siempre con locos, con puro pelón Jécate mi pantezor Soy mexicano, jécate mi coro Tomando caguama, fumando malboro Me gusta lo bueno, tengo mi tesoro Tengo a mi familia, la que tanto adoro Siempre pelón, me cargo un fiestón No me diga nada porque está cañón Me clavo las broncas en mi pantalón Por si la vecina me avienta el placón Me miran, cuidado acá en el cuartel Ando bien armado, juguete Matel Quiero conmigo siempre a mi mujer No soy envidioso, reparto el pastel Yo no quiero bronca, pero que pues Yo no me dejo, que hubo le wey Ando activado, cálmese que No puedo atenderle, mándenme mail Ey, en todas partes Todos saben que yo Mi bandera está cabrona Wey, no cague el palo No andes, vamos Que me truena la clona Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero a qué cabrón Siempre con locos con puro pelón Checate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero a qué cabrón Siempre con locos con puro pelón Checate mi banderón Me gusta el mezcal, me gusta el vascual Me gusta juntarme con puro real Salmo la colabo con lefty, papá El rap mexicano ya no parará La gente me mira y siempre caga el palo Me ven los tatuajes, piensan que soy malo Los ojos bien rojos, pinche marihuana Los pendejos quisieran ganar lo que gano El cholo del barrio ya saben quién es El más borrachote nomás son las diez Si buscabas pedo, piensalo otra vez El clan ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero a qué cabrón El flow más chingón, el guando pochón No funcionó la rehabilitación Aún sigue entrando polvo en mi nariz Pero ni pez, así soy feliz Rimando con los mejores del país Arriba Mexi, todos mis gis Wow, salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero a qué cabrón Siempre con locos con puro pelón Checate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero a qué cabrón Siempre con locos con puro pelón Checate mi banderón Yo, 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 yo Oye, Tony Otra vez, loco El clan Records La G pasiva está en la casa, cabrón Estaca Nuevo León San Luis Sonora Perros Viva México, cabrones El Dacia Es el Lefty, papá Checate mi banderón Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Eh, ay, 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 ay Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor El calor Ocupo El calor que me dabas Eh, ay, ay, ay No es justo Que tú ya no sientas nada Si tú decías Que tanto me querías Y ahora me dejas solo Dime por qué Tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Me duele tanto que no te imaginas La daga en el pecho Que me cargo hoy Subro por culpa de mi mala suerte Como me duele No poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo Fue conocerte Y ando sufriendo Porque no te veo No sé qué cargo Que me siento reo Andaba arriba Caí pero feo Ya no me escribes Ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás No dejó la bebida Ando dolido Desde tu partida Como chingados Se cierra esta herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Porque quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás Me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo Como te extraño Quiero mi niña Volver a tu lado Ahora que fumo Me siento algo raro Extraño tus besos También tu regaño Quiero que sepas Que ya hace unos días Me encontraba perdido En la bebida En una cantina Miré a tus amigas Le pregunté Que si como seguía No contestaron Ellas se burlaron Será difícil Volver al pasado Ahora soy otro Ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar Todos lados Quiero que sepas Que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir Que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir Que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey, ay, 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 yo Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así lo más viejo Duro Caborca San Luis Recolorado Sonora viejo Luis R Con Riques Es el Lefty, papá Punto Díganle que ya pasó Que ya la olvidé Que sanó mi corazon Y yo lo congelé Que fue duro Pero que bueno que se fue Díganle que ya no sufro Por ella, ne Díganle que ya pasó Que ya la olvidé Que sanó mi corazon Yo lo congelé Que fue duro Pero que bueno que se fue Díganle que ya no sufro por ella ni Díganle que nunca me vieron sufrir Que todo fue tan fácil, solo tuve que seguir Que el dolor fue muy leve, nunca dejé de reír Y que armé una pinche fiesta cuando te mire partir Pero díganle que a la vida ya hay el sabor Que todo marcha bien y sin ella me va mejor Cuéntenle de mí, digan todos lo que saben Que para mí está muerta para que su tumba acabe Díganle que ya me tomé mil botellas Que así me fui olvidando de todas las noches bellas Dile, tú que ahorita estás con ella Que mire para el cielo a ver si brillan las estrellas Estoy seguro, casi te juro que no Y que llorará porque el brillo acá lo dejó Ella se encuentra triste pero ella se lo buscó Es más, díganle también que este corazón ya murió Díganle que ya pasó, que ya lo olvidé Que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro pero qué bueno que se fue Díganle que ya no sufro por ella, ne Díganle que ya pasó, que ya lo olvidé Que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro pero qué bueno que se fue Díganle que ya no sufro por ella, ne También quiero que le digan que la neta la aborrezco Que desde su partida hoy tengo lo que merezco Que me siento fresco y que hasta le agradezco Que se haya alargado y acabado con lo nuestro Díganle que todo ahora es diferente Que ya estoy tranquilo y me vale que lo lamente Que no soy un pendejo, que solo fui buena gente Que bueno que te fuiste así que no dije detente Que solo fui muy raro en el principio, solo un poco Que tal vez te lloré y que me andaba volviendo loco Que busqué mil maneras pa' coser mi coro a roto Y que de una por una fui quemando yo sus fotos Que solo dejé una y fue la que me regaló Que la tengo en la mano pensando por qué fui yo El tonto que engañó, el tonto con el que jugó El tonto del que te burló, el tonto ese soy yo Díganle que ya pasó, que ya la olvidé Que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro pero qué bueno que se fue Díganle que ya no sufro por ella net Díganle que ya pasó, que ya la olvidé Que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro pero qué bueno que se fue Díganle que ya no sufro por ella net Hey yo, díganle, que es el panque en los controles, la bruja en el beat, es el lefty papá Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 voy contigo por el mundo entero, por ti juro que me muero Me quieres como yo te quiero, por verte yo me desespero Me haces verte de una manera distinta, contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas, de mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz, desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir, pero si es contigo, abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío, mira que siempre te digo Hey yo, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita ¿Cómo olvidar cómo fue cuando te vi por primera vez? Me sentía muy poco pa' usted, recuerda dije me cuajé Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita que ha mirado mis ojos Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, 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 ey Oye, Tony La chismasiva está en la casa, cabrones San Luis Sonora Qué bonita muchachita Es el Lefty, papá Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Patos no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta raquetera No me digas que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi cora, siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado amigos Creen que me la creo, yo nomás me río Yo soy lo que traigo, él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na, 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 na Pero na, 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 na Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto pura tontería La neta me vale macizo que vergas critican Si esto es cosa mía Que se ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado todo todo seneno Soy mexicano de orgullo amor neno Me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando Llega todo bien rayado chamaco que peca Me faltan tornillos me faltan tuercas Hazme mala cara te mando a la verga Y es que así soy no se porte culero Ya me cansé dame todo tu dinero Ya les llopio les cayo el mero mero Tape gotera traigo un aguacero No ponga perro pa ese pendejo Hace un chimbo que yo ya no me dejo Siempre pa delante nunca paso Te cambié Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Lo que quieran traigo Y es que así salió No me importa para el mundo Toma y desesperado No te quedan los que quita No te quedan los que quita Hey yo, hey yo, y va de nuevo mi Tony, y va de esa camarada, somos la santa carna, soy mexicano esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemo afuera, soy mexicano esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemo afuera. Me voy tendido, me voy empinando mi bote, un poco mareado por la bebida y el borlote, me tiene hasta la riata la gente con su mitote, pero me despreocupo me pelan todo el garrote, me para la chota ya es por mi apariencia, que hay tantos delitos que hay tanta demencia, yo no cargo nada no más mi presencia, pinche puerco joto atente a las consecuencias, si no topo el poli en breve nos pade en la calle, no puede salir uno homi porque ya hay detalles, no quiere que conteste quiere que yo solo calle, quieren mi dinero pero que chingue su madre, la di que este sistema nos quieren ver abajo, pero tumba a gente quien les dijo que es trabajo, pudo chingar al indio váyanse mucho al carajo, un poco no me rajo lo bueno porque... Soy mexicano esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera, soy mexicano esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. Verde marihuana, blanca cocaína, roja la sangre que escurre de una nueva herida, yo salí de la ruina, nunca se me olvida, con disciplina y respeto sigo en la movida. Ando bien high, la vida es un freestyle, disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal carnal, crazy life todo el día viendalai, pinto tu barda con spray, lo que canto es real, azules y rojas las sirenas que me persiguen, no suben pa' la virgen salen todos cuando chifle, mi barrio no lo pisen que andamos todos grises, maldito policía no quiero que me revises, prende la mota en canala o en heater, ando con mi flota y el dealer, tenemos lo que se te ofrezca, tu nada más pide, me dijo mi madre que de la envidia me cuide. Soy mexicano esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol, y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor. Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera, dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera. Invítame a salir un rato, invítame a salir del cuarto. Que me estoy volviendo loco, te lo juro no so por tu, esta vida aquí mi tucu, se me acaba poco a poco. Invítame a salir de aquí, invítame a ser feliz, mi cielo se me ha vuelto gris, no se cuanto llevo sin dormir. Porque me estoy muriendo, me estoy matando, sigo queriendo, sigo soñando ese día. El que llegues tú, sigo esperando a que llegues tú. Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol, y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor. Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera, dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera. Triste, me estoy muriendo triste, y es que no viste, que la culpable fuiste. Eras mi droga favorita, la que mi cuerpo necesita. Ahora me muero, no hay visita, mi vida está maldita. Ya se marchitó, la vida que yo tenía, ya se esfumó, y tanto que la quería. Ya estoy perdido, ya no sé ni qué hacer, lamento lo que hice esos días de ayer. Vida tan dura, solo espero en caer, que me lleve el diablo que más podría ser. Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol, y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor. Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol, y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor. Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera. Dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera. Hoy les traje una tormenta para mojarle su tejabón. Amigos, cuento muy pocos con una mano. Güey, ¿dónde están? Pendejos vienen y van, son complicados contra la fan. Que los cargó a pan y verga y por lucido les quitaré el pan. Está retumbando la bocinona, todo volumen por mi cantona, que andan hablando de mi persona. Me vale verga, gente mamona, que les incumbe que yo ande a gusto, que me la paso bien Agustín. Saca canala, saca la hierba, saca la laira. Ya que Martín, siempre volando, voy bien machín. I like a coco, la cocaín. Soy la de veras, siempre es así. Siempre tumbado en un pecatrín. Hay mucha gente que no me quiere. Hay otro puño que por mí muere. Yo preocupado por mis deberes, que no me faltan mis cuatro mujeres. Mis niñas, mi vieja y mi ma, mis carnales y papá. Dios cuida toda mi clica y su camino de tanta maldad. Que canto feo, que soy muy malo, que no les gusto, que hagan el palo. Son pura envidia, yo solo jalo, siempre derecho, yo no resbalo. Oh, 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 así lo quiso Dios. Oh, 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 como yo no hay dos. Oh, 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 así lo quiso Dios. Oh, 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 hoy ando al millón. Llegaste las ganas las que yo les tengo. A la buena vida nunca me detengo. Juro voy por todo lo coloso, sostengo. Güey, no me las hagas porque yo me vengo. A juego que quiero un chingo de dinero. No me desespero y nunca pongo perro. Yo quiero de oro y a nada de al cero. Póngase verga en mi pinche parcero. Que ando bien borracho y al pinche millón. Chinga tu madre, tu pinche copión. Quieres lo mío, copia mi sazón. Para igualarlo va a estar bien cabrón. Si ando al millón, ando al millón. Valpa la verga, tu malillón. Tienes envidia, pinche mamón. A mí no me quema, yo soy el calor. Soy pura lumbre. ¿Quién me va a pagar nombre? Te vas a quemar. Veo como tiran patalean que no pueden más. Yo estoy tranquilo con mi pluma que voy a volar. Toda mi gente volando acá arriba. Son esa droga que quema saliva. El barrio me quiere, siempre me motiva. No necesito quien me las escriba. Yo no me canso y no descanso. Yo no soy manso, tampoco canso. Pues yo no transo, ve como avanzo. Ahora con Jordan y antes descalzo. Oh, 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 oh. Así lo quiso Dios. Oh, 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 oh. Como yo no hay dos. Oh, 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 oh. Así lo quiso Dios. Oh, 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 oh. Hoy ando al millón. Oh, 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 oh. Así lo quiso Dios. Oh, 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 oh. Como yo no hay dos. Oh, 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 oh. Así lo quiso Dios. Oh, 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 oh. Hoy ando al millón. Ey, 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 ey. La loquera. Oye, Tony. La chismasiva está en la casa, cabrones. San Luis Sonora. Es el Lefty, papá. Ay, yo, ay, yo. Ha ha. Ay, yo, ay, yo. Ya sabes quién soy o no Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llegate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llegate mi banderón Soy mexicano, llegate mi coro Tomando caguama, fumando Marlboro Me gusta lo bueno, tengo mi tesoro Tengo mi familia, la que tanto adoro Siempre pelón, me cargo un fiestón No me diga nada porque está cañón Me clavo las broncas en mi pantalón Por si la vecina me avienta el placón Me miran, cuidado acá en el cuartel Ando bien armado, juguete Matel Quiero conmigo siempre a mi mujer No soy envidioso, reparto el pastel Yo no quiero bronca, pero que pues Yo no me dejo, que hubo le güey Ando activado, cálmese que No puedo atenderle, mándenme mail Ey, en todas partes Todos saben que yo Mi bandera está cabrona Güey, no cague el palo No andes, mamón Que me truena la clona Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón El flow más chingón, el mal loco chón No funcionó la rehabilitación Aún sigue entrando polvo y nariz Pero ni ves, así soy feliz Rimbando con los mejores del país Arriba Mexi, todos mis Gs Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Yo, yo, yo Oye, Tony Otra vez, loco El clan Records La chis masiva está en la casa, cabrón Desde Apotra, acá en Nuevo León San Luis, Sonora Perros Viva México, cabrones En la ciudad Oye Es el Lefty, papá Chécate mi banderón Hoy les traje una tormenta para mojarles su tejabón Amigos, cuento muy pocos con una mano Guay, ¿dónde están? Pendejos vienen y van Son complicados contra la fan Que el Oscar guapan y verga Y por lucido les quitaré el pan Está retumbando la bocinona Todo volumen por mi cantona Que andan hablando de mi persona Me vale verga gente mamona Que les incumbe que yo ande a gusto Que me la paso bien Agustín Saca canala Saca la hierba Saca la laira Y a que Martín Siempre volando Guay bien machín A la y cacón Con la cocaín Soy la de veras Siempre es así Siempre tumbado En un peo catrín Hay mucha gente que no me quiere Hay otro puño que por mi muere Yo preocupado por mis deberes Que no me faltan mis cuatro mujeres Mis niñas, mi vieja y mi ma Mis carnales y papá Los cuida toda mi clica Y su camino de tanta maldad Que canto feo Que soy muy malo Que no les gusto Que hagan el palo Son pura envidia Yo solo jalo Siempre es derecho Yo no resbalo Oh, 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 oh Así lo quiso Dios Oh, 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 oh Como yo no hay dos Oh, 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 oh Así lo quiso Dios Oh, 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 oh Hoy ando al millón Llegate las ganas las que yo les tengo A la buena vida nunca me detengo Juro voy por todo lo coloso Tengo Güey no me las hagas porque yo me vengo A huevo que quiero un chingo de dinero No me desespero y nunca pongo perro Yo quiero de oro y a nada de acero Póngase verga en mi pinche parcero Que ando bien borracho y al pinche millón Chinga tu madre tu pinche copión Quieres lo mío copia en mi sazón Para igualarlo va a estar bien cabrón Si ando al millón, ando al millón Valpa la verga tu malillón Tienes envidia pinche mamón A mí no me quema yo soy el calor Soy pura lumbre ¿Quién me va a pagar? No hombre Te vas a quemar Veo como tiran patalean que no pueden más Yo estoy tranquilo con mi pluma que voy a volar Toda mi gente volando acá arriba Son esa droga que quema saliva El barrio me quiere siempre y me motiva No necesito quien me las escriba Yo no me canso y no descanso Yo no soy manso, tampoco canso Pues yo no transo, ve como avanzo Ahora con Jordan y antes descalzo Oh 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 Así lo quiso Dios Oh 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 Como yo no hay dos Oh 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 Así lo quiso Dios Oh 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 Hoy ando al millón Oh 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 Así lo quiso Dios Oh 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 Como yo no hay dos Oh 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 Así lo quiso Dios Oh 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 Hoy ando al millón Ey yo, ey yo, ey yo, ey yo La loquera Oye Tani La chismasiva está en la casa cabrones San Luis Sonora Es la En la casa cabjs En la casa cabrón ¡Suscríbete!